tenía problemas de que el logo se movía a la derecha una vez que terminamos pero tenía problemas que se movía el logo a la derecha y nunca aprendía siempre se apagaba y otra vez miramos a por logo y se movía a la derecha por problemas previos que hemos mirado esto requiere o es provocado por un código que conecta al cpu que hace que quiesa que esté quebrado esté dañado por trabajos previos a ese calientan y se quedan sueltos o se quedan quebrados se quedan dañados entonces simplemente cambiamos este código pusimos otro código nuevo y su conexión a una vez que pusimos el sándwich junto no teníamos tacto porque ahora sí ya aprendió y no tenemos tacto pero lo que hicimos fue hacer vivo las dos leyes la de abajo y la de arriba pusimos juntas y el tacto fue restaurado y el teléfono ya puede ser usado normalmente y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.